No le digamos que vamos a hacer con fuego No lo digamos Lo vamos a vendarte los ojos Mira algo Lo vamos a hacer con estos aparatos Hola, ando de sombrilla Hola Yo puedo andar ahí Se la puedo andar deteniendo Está fácil ¿Querés la sombrilla? No Lo siento mucho Lo siento La panza le van a volar Aquí está Aquí está Ok, ya Mejor viendo Chistín, viendo Miren ¿Alguna vez se ha cortado? Un montón de veces Ok, qué bueno Ya tiene experiencia Pues démosle con todo Vamos a hacer malabares con cuchillos Música, maestro Capuch Dicen que antes era más alto De veras Pero de todas las veces Que se ha cortado Quedó así Ahora más chiquito va a quedar Música, maestro Y el señor recibe esta alma En cadena perpetua El señor lo soporta ¿Cree en Dios, caballero? Claro que sí Qué bueno porque es probable Que hoy lo conozca en persona Vamos entonces a hacer esto ¿Cuál sería su último deseo En este 24 de diciembre? Mi último deseo Sí O su mejor deseo Mi mejor deseo Ajá No, sí Que este hombre creo que Yo creo que el deseo Es muy pecaminoso Por eso Solo lo pienso Lo pienso Dicen que por ahorita Su deseo está cumplido Ok Espera a toda la comunidad Reunida aquí Disfrutando Eso Un aplauso fuerte Bonito A ver El testamento Este hombre sale ¿A quién le va a dejar la herencia? Por ejemplo Esos dientes de oro ¿A quién se los va a dejar? ¿A quién? Aquel que tiene la camisa De Argentina ¿Ah? ¿Y él? ¿Quién de usted? ¿Quién de usted? Nada Amigo Está raro eso ¿Qué le dice eso? Con el único requisito Que se los venga a arrancar ahorita Argentina Y él de Argentina Ay no Ya me exhibió Ok Música maestro No se vaya a mover No se vaya a mover Por nada del mundo Cualquier movimiento Esto podría ser su última movida Mucha atención Vamos a grabar el show Y quien dijo que ya terminamos Don Víctor tuvo miedo Ya va a tener hijo Alistemos las otras Pero las motosierras Por favor enciéndelas Ahí está la gasolina Vamos a preparar para hacer este acto Con este vamos a hacer el cierre de este show Así que mucho preparado En honor En honor al tiempo En honor al sol Pregunto yo Si usted muriera hoy ¿A dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? ¿Estás seguro? No sé Vamos a hacer ahorita algo caliente Con fuego, ¿le tiene miedo al fuego? Que bueno, ya entonces Vaya acostumbrándose por si le toca ir al infierno Ya lo vamos a mandar a entrenar Vamos a ver Preparado, preparado En estos momentos Chisín está Preparando las herramientas Para hacer este cierre, este final De nuestro amigo Que me dijo que se llamaba Perdón, se llama Víctor Víctor ¿Cuántos años de un Víctor? ¿Cómo se llamaba? Aquí está pendiente ¿Cómo aparece el Facebook? Sí, hay que quitarla Yo pensé que yo me iba a poner ¿Y el Facebook las puede escoger así? No hombre, vos te loco ¿Entonces cómo? ¿Allí en medio? No, no, ahí van a estar los niños ¿De quién serán estrés así? Aquí van a salir Pero ahí vamos a estar dando un caja ¿Las mesas las quitamos? Pues sí, las de en medio no hacen estorbo Ahorita, ahorita hay que quitar estas Que se pusieron para la ropa Pero ahora sí Preparado Le voy a pedir que dé un pasito para adelante Y quiero escuchar un último aplauso Para Víctor Porque esta tarde Va a arriesgar su vida Va a tratar de sufrir de quemadura Víctor, alguna vez le han hecho una limpia, hijo No, hoy le vamos a hacer una limpia con Chistín Antes de empezar esto Porque aquí vamos a eliminar la mala vibra Así que la limpia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya descansaste? ¿Ya descansaste? ¿Ahorita? Ajá Ya, entreno Un poquito Bueno, yo quería huevonía No le pasamos el huevo, pero se le esturamos Ok Vamos a ver ¿Y entonces? ¿Y todo? ¿Todo lo saco a las carinas? ¿Y todo? Lo que pasa es que empiezan a ir a la cama Ahí está Y me metí el pantalón Ahí en la cama Entonces la cosa es que me saco Lo hace para la cama Espérate un día que te desensinche Y ahí te la vas a sacar No hay problema No, pero yo ya no voy Y ahí hice mi trabajo A ver ¿Y cuál es la? ¿Qué miedo? No, de verdad Qué miedo Quisiera tu trabajo Solo hayas pasado Todo el día en la sombra Solo de estar sentada ahí ¿Usted me dejó haciendo eso? Solo de estar sentada ¿Ya terminaste? ¿Te puedes ir para el sol? ¿Cómo para el sol? Como decía Terminaste tu trabajo ¿Ya te puedes ir para el sol? A ver el show por lo menos ¿No estoy viendo desde aquí? No, de allá Se mira más bonito ¿Dónde están los niños? Sí, ahí están los niños Hola Al final No, ella no sería anotada Sería al final Ahí se esperan Y ahí vamos a ver Si se puede hacer algo Pues sí Entonces usted me da Risa y cólera a la vez ¿Usted sabe por qué? Porque por eso que está diciendo Después los suscriptores Dicen que yo me ando haciendo Con mi pie Y que yo no puedo hacer de todo Pero que yo solamente Me estoy haciendo así Porque no quiero trabajar ¿Puedes mirar? Mirar, ni siquiera agacharme ¿Puedes mirar? ¿Cómo? ¿Puedes mirar? ¿Sí? ¿Puedes cagar? Sí Ustedes puede hacer de todo No, hombre Me refiero de que en el sentido de trabajar Ah, de trabajo Ah, no Pero si supieras que por ejemplo Ahorita si voy a mirar a un cerrado Puedo ir sola Tienes que ir aquí ¿Y quién te ha llevado? Nadie ¿Cómo ha ido? Nadie quiere que la lleven a Cucucha No, no, no Nadie quiere que la lleven a Cucucha Nada más de puta Bueno Pues me puedo tapar con estos dos lados Los ojos Ayudarles O sea Si estamos Si estamos fuera de video 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 Dice que sí Dice que sí Si estamos en video Y por cerca creen No, ya dijo que sí Pero hasta para los ojos Si No, porque Si es un hombre casado Si es un hombre casado Si Una Si Entonces Por eso te dicen yo Que me da risico Por el a la vez Por lo que está diciendo ¿Quién me dejó aquí? Pues usted ¿Y quién vino? Mira a Chistín se va a morir ¿Pues la casi ya morir? Pues sí Entonces yo vine Porque Mira ya terminó el show Chistín Y todo Contigo Sin tique Sin tique Es que allá Llevan otra Contigo Para los que están trabajando Sin tique Qué bárbaro Miren Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? Pues dice tique Me me quitaron un tique Para niña Para niña Para niña Porque quieres Porque puedo No tiene nada Para niña Para niña Ay, qué caliente está Mire yo siento que a mí me va a dar mal llorín Ok Es que Resultado después de Resultado después de estar así ¡Ahora! ¡Ahorita vamos a comerlo! Ahí está Víctor Venga para acá Antes que yo vaya Ya le lleva Ahorita va a comer Ahorita le va a llevar A la alimento Pues sí Lo que decía De que un día Resultado después de un día así Es un mal llorín bien puesto Ay, sí Pero es que no es de falta de agua Es del calor Es que es mucho Demasiado Es que hay que tomar agua bastante Para que no le dé mal llorín Para que vaya bajando Si no están jodidos De los pies voluminarias A mí se me sube por la planta Los pies y me llega hasta aquí Ajá Y se queda ahí en la vejiga va Ajá Y queda el vapor Ajá, cierto Tienes razón La esquina del sabor La pupusa de la Deysi, no Ah, ok Mira que la pupusa de la Deysi Ahorita está bien caliente Ahí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo tienes? Hola Hola Bienvenidos a la esquina de la comida rrrrrrrica La pupusa Bienvenido a la esquina de la pupusa rrrrrrrica Calientita Calientita ¿Se acuerda que hay en el chorro? Aquí puede... Vaya la pupusa, la pupusa, la pupusa Entre, 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 entre para adentro La pupusa, la pupusa, la pupusa Está bien calientita Venga a tocármela ¿Cómo la tienes? ¿Cómo la tienes? La tengo bien calientita Pasa adelante Venga a tocármela ¿Cómo la pupusa? ¡Vaya gorda! ¿Con qué? Jajaja ¿Con qué? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!